Hola, buenos días. Soy Rosa de ADSHR y a continuación os informamos de una nueva búsqueda que estamos llevando a cabo. Se trata de un consultor interno en ClipView. Nuestro cliente es una empresa referente en el sector de la automoción y precisa incorporar para sus oficinas de Barcelona-Ciudad a un especialista en ClipView o Clixense. La persona seleccionada liderará la gestión de esta herramienta de Business Intelligence contactando con las diversas áreas de negocio que precisen una solución. Se trata de un perfil muy transversal y autónomo. Si te interesa participar en este proceso de selección, como siempre puedes hacerlo aplicando a través de la web www.adeashr.com o bien contactando conmigo a través de mi mail a rferreiro.com. Gracias. Gracias. Gracias.